Bueno amigos, seguimos en el programa, gracias por estar con nosotros en Hola Contigo. Un saludo a la gente de Miami que estamos en periodo de prueba en el canal 81 de Concas, así que ya pronto vamos a estar, si ustedes nos están viendo, estamos en periodo de prueba y de una vez les damos la bienvenida a Hola TV. Así que gracias por estar compartiendo con nosotros y todas las tardes en Hola Contigo. Tenemos unos invitados muy especiales, se trata de Jude Conning, él es abogado de la Ley de Compensación Laboral y tenemos pues por supuesto nuestra traductora que trabaja con el abogado, Maricel Erizaldi. Bienvenidos ambos al show. Vamos a hablar hoy sobre la Ley de Compensación Laboral y la primera pregunta que tenemos que hacer es de qué se trata esta ley. Ella quiere saber qué es la ley de la ley. Básicamente esta ley entalla a todo la persona que se lastima en el trabajo. La firma de Franks & Koenig se encarga pura y exclusivamente de representar a la persona lesionada. ¿Es solo lesión en el trabajo o cuando uno se dirige al trabajo también lo cubre? ¿Es un gran problema cuando se aparece en el trabajo o cuando se está en el trabajo o cuando se está en el trabajo o cuando se está en el trabajo? ¿Era también la pregunta que se pone en el trabajo? Es un excelente pregunta. Es definitivamente cuando se está en el trabajo. Y hay ciertos excepciones que se está en el trabajo dependiendo de lo que se está en el trabajo. Si se está en un vehículo en el vehículo, si se está en el trabajo especial para su empleo. Entonces, sí, ir y venir de trabajo puede ser cubierto, dependiendo de los factos, pero también puede no ser cubierto, dependiendo de la situación específica. Es muy baseado. Estoy impresionado con la pregunta. Está muy impresionada con la pregunta. Todo depende de las circunstancias. Si uno está trabajando y en el camino a la casa todavía está cumpliendo alguna función de trabajo, también cae bajo la ley de compensación laboral. Pero hay muchos específicos que pueden determinar si es en el trabajo o no. ¿A quién cubre esta ley? O sea, el trabajador tiene que tener algún tipo de característica especial que trabaja dentro de la compañía, pero ¿a quién cubre exactamente? ¿Quién cubre la ley? ¿Hay algunas necesidades específicas que fit a alguien para ir a la casa de trabajo, o es que fit a todos? Todo empleado tiene derecho a la ley de compensación laboral, pero el empleador tiene que tener seguro de compensación laboral para sus empleados. En el estado de la Florida, hasta cuatro empleados, si es una compañía pequeña, no tiene el empleador que tener seguro de compensación laboral adicional. O sea que sí. Hay muchas áreas que, por ejemplo, en construcción, que no tienen seguro de compensación laboral. Si uno se accidenta, no se puede hacer nada porque no hay una compañía de seguro para tratar de conseguirle los beneficios a la persona leccionada. ¿El tiempo de compensación es igual para todos o es depende del tiempo que haya trabajado en la empresa? ¿Es la compensación? ¿Es la diferencia que tiene algo que tiene que ver con la cantidad de empleados en la empresa? ¿O es la misma para todos? Es la misma. Cuando empiezas a trabajar en la empresa, el primer día, estás cubierto como si alguien estuviera allí durante años. No hay periodo de tiempo, no hay periodo de espera para la salud o otros beneficios. Se empieza desde el día uno. Todas las personas caen bajo el mismo beneficio. Desde el momento en que uno se lastima, puede ser el primer día o puede estar ahí por muchísimos años, los beneficios son los mismos. Una persona que el empleador le diga que no le va a pagar. ¿Qué puede hacer? ¿Se puede dirigir al abogado? ¿Puede entablar una demanda? ¿Qué puede hacer? ¿Qué si un empleador le diga a un empleador que no va a pagar? No hay nada que hacer para él. ¿Puede que el empleador le diga a un attorney? ¿Qué es lo que hace que el empleador le diga? Si su empleador no va a pagar, lo que debería hacer es reportar a su empresa. A lot de empleadores no. En esa situación, es mejor que se encuentre el consejo de la ley. Porque un empleador puede reportar el accidente. Siempre es bueno que si el empleador no quiere ayudar a la persona lesionada, que esa persona recurra a un abogado para que el abogado, si puede ayudarlo, él haga todos los movimientos necesarios. Él puede reportarlo y puede hacer todo lo que el empleador necesite para que se lleve a cabo su reclamo. Ok. En el momento del pago, ¿el empleado sabe que está cubierto por este tipo de ley cuando hay algún tipo de descuento? ¿Es there a way that the employee knows that the employee has workers' comp? Is there some form of deduction from the employee's paycheck? No, that's actually not permitted. The employer cannot deduct work comp from the paycheck. All employers are required to post, in a very obvious location, a sign which says workers' compensation, and it has the details of the insurance company and the phone number to call to report it. So if the employer is not doing it, the employee, if they know where the sign is, they can do it. But the problem is a lot of employers don't post the sign. Basically, el empleador tiene que tener un anuncio en una parte visible donde todos los empleados puedan verlo con toda la información respecto a workers' comp. Si el empleador no hace el reporte, el empleado puede dirigirse a ese anuncio y tomar la información que se necesita. Ahora hay muchos empleadores que no lo ponen para que el empleado no sepa que tiene esos derechos. Tenemos una llamada del público. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por participar. Gracias por estar con nosotros. ¿Tienes una pregunta para el abogado? Sí, quiero hacerle una pregunta al abogado. No sé si encaja con él o no, pero quiero preguntarles que como está la situación económica, por ejemplo, el que tenía un departamento que hacer, ahora le están poniendo hasta tres departamentos. Yo siento que los voces están abusando de los trabajadores, están aprovechando de la situación que la economía está mala. Entonces, ellos le están poniendo, por ejemplo, un trabajo que tiene que hacer una persona, para tres personas se la están dando a una sola persona. ¿Qué me opinan sobre eso? Le voy a hacer la pregunta en inglés también, pero mejor que se la haga la señora. Gracias. Sí, que hay como una reducción de personal y a cada trabajador le están pues como incrementando más trabajo sin aumento de sueldo, ¿no? Pero básicamente lo que ella quiere, ella quiere saber, es que debido a los tiempos económicos de la economía, algunos empleos están aprovechando y están aumentando el trabajo para los empleos y están realmente puestos a la limitación. Ella quiere saber si hay algo que el empleo puede hacer para evitar eso, para evitar eso, para evitar eso. Básicamente, no, unless there's a physical injury at work. For example, due to the high workload, if you injure yourself, then there could be a claim where you would get to seek medical treatment from a work comp doctor, possibly get lost wages, but just because your employer is making you work more hours or doing more duties, there's really nothing to be done about that in and of itself. Ok. Básicamente, solo porque el empleador le esté forzando al trabajador a que tenga un trabajo mucho más estrenuo, a no ser que eso cause una herida, una caída, una lesión, eso ya sería bajo compensación laboral, ella tiene derecho a tratamiento médico y posiblemente pérdida de salario, pero solo porque un empleador le esté dando más trabajo en sí, no hay nada que ella pueda hacer. Fíjate, con respecto a la compensación laboral, cuando un empleado se lastima, pero es demostrado que es su culpa, es por negligencia del empleado, ¿puede haber algún tipo de eliminación de paga? ¿No importa si un empleador se da injurado por su propia culpa, por su propia negligencia? ¿Es that a difference? ¿Es that a fall under a different law? No at all. Workers' Comp is by its nature a no-fault system, which means that it doesn't matter who's at fault, the benefits are the same regardless of whether the employee who gets hurt is clumsy or if they're not paying attention, they get the same benefits just because they were injured at work. Bajo la compensación laboral no hay culpa ni hay negligencia, puede haber sido negligencia del empleador o del empleado, sigue siendo un accidente de trabajo y sigue siendo cubierto de la misma manera. Ok. ¿Estas leyes cambian en los estados, pues, en diferentes estados de los Estados Unidos o en la Florida hay una ley? O sea, cambian. ¿Son diferentes leyes? ¿Es that every state, is the law, the workers' comp law the same on every state or does it change per state or does it stay in the same throughout the United States? It's different in every state unless you're a federal employee. If you're a federal employee, you work for the post office or the VA hospital. That falls under federal work comp law. But if you're not a federal employee, the laws are different in every state. Las leyes son diferentes en todos los estados. Cada estado tiene una ley diferente de compensación laboral. De la única manera que sería diferente, sería un empleado federal, trabaja para el correo o para alguna oficina gubernamental, entonces ya cae bajo la ley de compensación federal. Pero si no, cada estado tiene sus leyes diferentes. Tenemos una llamada del público. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jorge. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Gracias por participar. ¿Tu pregunta? Sí, tengo una pregunta para el abogado. Bueno, no específicamente mi caso, no, pero tengo un amigo que él no quiere poner un abogado porque tiene miedo en lo que le pueda pasar con su trabajo, ¿me entiende? Pero hace aproximadamente dos semanas se cayó. Él trabajaba cortando unos poques en un lugar y entonces se cayó y con el instrumento de trabajo, con su marchete, se cortó una mano y lo operaron. Yo quería saber, para informarle a él, ¿me entiende? Yo quería saber si él puede poner un abogado o si puede hacer algo con respecto a alguna compensación laboral. Ok, pero ¿esta operación la cubre su empleador o no? Bueno, hasta ahora no la ha cubierto el empleador. Hasta ahora no le ha ayudado. ¿Eso es responsable de este caso? Sí. Ok. Bueno, él se cayó en su puerto de trabajo, ¿me entiende? Trabajando. Ok. Ok. Muchísimas gracias. ¿Qué puede hacer una persona, pues, que le ocurra un accidente como este que estamos escuchando y que, pues, creo que esta pregunta creo que la hizo a Karina y, pues, el empleador no se quiere hacer responsable del accidente ocurrido? Y, pues, básicamente, he knows somebody that injured his hand with a machete two weeks ago, and at this point, the employer is not offering any help, and he's afraid to hire an attorney and maybe be fired for it, and he wants to know if he can't hire an attorney if there is any legal records. Jorge, that's a good question. He was injured at work? Yes. Yeah, it's a good question. Since it happened two weeks ago, time is of the essence. Under the War Comp Law, you have 30 days to report the accident to your employer, who then, in turn, needs to report it to the insurance company. Once you get outside that 30 days, the insurance company is most likely to deny the case. I would recommend that you hire a lawyer just to protect your rights, even if they don't file a claim right away, they can at least advise you accordingly and help you in the future, and it's no cost to you because in War Comp, all the fees are contingent, which means you don't pay until the end of the case. El abogado recomienda que si, él todavía está a tiempo de hacer un reclamo bajo el estado de la Florida, el empleado tiene 30 días para reportar el incidente al empleador y el empleador tiene que reportarlo a la compañía de seguro. Si el empleador no está haciendo nada, él todavía está a tiempo de que el abogado pueda hacer el reporte por él para poder conseguirle los beneficios y es muy importante que sepan que cuando uno toma un abogado, los costos y los honorarios son en contingencia a lo que el abogado le consiga al empleado, o sea que hasta que no le gane el caso y le consiga dinero, el abogado no puede cobrar, no le cuesta nada. Qué bueno, o sea que entonces un empleado pues que necesite los servicios de un abogado puede ir confiado en que va a ser hasta que el abogado logre los beneficios para esta persona. Gracias por haber estado en el programa, Kalina. Creo que tienes ya una última pregunta para despedir. Bueno, nosotros como empleados nunca podemos estar 100% seguros que la empresa esté pagando la ley de compensación. Si averiguamos que no lo está pagando, nosotros lo podemos pagar independientemente. Independientemente. As an employee, you never know whether your employer is paying workers' comp insurance for all the employees. Is there a way that the employee, knowing that the employer is not doing, can do that on its own? Can check for work comp coverage? No, can pay for workers' comp for their own. As an employee, you can't. The only way to do that is if you're an independent contract, if you have your own business. There's really no way for an employee on their own to secure work comp for their employer. I mean, I wish, I wish they could, but it actually would be very expensive for the employer to do that on his or her own. So, básicamente, el empleado no puede estar, pagar seguro de compensación laboral por el lado. El empleador con su propia, por sus empleados, es el que está obligado a tener el seguro de compensación laboral. Así es. Y muchísimas gracias por haber estado en el programa. Los esperamos más a menudo por aquí. Este es su casa. Cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a un corte comercial, porque fíjate todas las preguntas que hemos tenido, porque el público, pues, también está necesitado de nutrirse de información. Gracias. Nos vamos a un corte comercial. Ya venimos con muchísimo, muchísimo, muchísimo más.